segundo este y este amigos bienvenidos armas a fondo que les parece estas dos chuladas probar como ustedes lo saben en el titulo del video PSP que son de los rifles mas poderosos ahora si que de aire contra un 22 LR o long rifle en la gama de subsónicos vamos a probar todas las balas que son menores a 1000 pies por segundo para que la comparativa sea equiparable estas en armas a fondo yo soy tu amigo Charly Ortiz vamos a ver este review juntos para que no haya chanchullo ni oye de Charly no 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 vamos a hacer ahora si que 6 pruebas en jabones vamos a poner 5 jabones en hilera para ver cuantos atraviesa el PSP que es de diabolos es de aire y el rifle de fuego o long rifle un calibre .22 pero lo mas interesante de todo lo vamos a poner a 30 metros para ir viendo como se comportan si tienes duda de los de aire aqui te dejo el link y si tienes duda del de pues ahora si de fuego también acá te dejo el link entonces vamos a ir viendo primero vamos a probar un diábolo blue marlin de mendoza de 15.43 grains luego vamos a probar el super colibrí de cartucho águila de 590 pies va a tener 590 luego seguimos con el extra penetrantes que de acuerdo al cronógrafo nos esta dando casi 1000 pies por segundo con el cuerpo de plástico y la punta de plomo mas pequeña luego seguimos con un subsónico de cartucho águila de punta sólida ha de andar sobre todo ese tipo de velocidad sobre los 980 900 y fracción 10 por segundo luego le vamos a ir con el diábolo de alto impacto de 13.4 granos toda la punta es de plomo y al final vamos a probar el poderoso sniper subsónico de 60 granos que es el mas pesado pero lo importante acá lo dice cartucho águila dice 950 pies por segundo colocamos el primer diábolo lo cerramos y vamos a probar el primer agujero vamos a probar el primer diábolo pues amigos ustedes lo están viendo obviamente ya es de fuego hay que usar taponcitos cerramos y vamos a ver que tal funciona el super colibrí pues el sonido fue muy parecido el retroceso fue básicamente el mismo pues amigos en este caso el diábolo lo jaló un poquito a la izquierda ahí con 60 granos como ustedes lo están viendo en cámara lenta el sniper subsónico trabaja 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 llega a la pared del quinto jabón y se detiene justo antes entonces pues amigos esta prueba me gustó mucho porque quedó el diábolo ahora sí muy cerca del otro diábolo los dos diábolos están aquí abajo rojos el verde está aquí el verde atravesó hasta acá y los dos diábolos los vamos a ver ahí está uno ahí está el otro el rojo y bueno pues el diábolo como yo les decía la primera prueba está aquí y el diábolo no atravesó el diábolo rojo siguió haciendo su trabajo y atravesó ahí tenemos el tercer diábolo en el jabón tal cual ahí está el cuerpo del diábolo entonces básicamente atraviesa dos jabones a 30 metros y el diábolo de plomo se quedó prácticamente justo antes de atravesar el segundo jabón y el otro sí atravesó entonces vamos a revisar el calibre 22 básicamente como yo les decía y pues es una de las pruebas que a mí me gusta mucho el calibre 22 del super colibrí que es en esta parte el super colibrí sigue haciendo su trabajo aquí está el disparo del super colibrí colibrí tal cual en la parte del fondo el super colibrí atraviesa dos jabones un jabón tres cuartos ahí tenemos el super colibrí que es bastante notable parecido es bastante equiparable por así decirlo es bastante parecido al diábolo regular ahí está el diábolo regular que es jabón 1 este es jabón 1 este es jabón 2 entonces pues amigos diábolo con super colibrí es básicamente casi lo mismo luego seguimos con el diábolo rojo que es el de alto impacto si es superior al super colibrí y es superior al diábolo regular porque el diábolo regular se quedó acá básicamente aquí y el diábolo rojo si atraviesa el diábolo verde prácticamente quedó a lo mismo del diábolo rojo y bueno pues ahora sí que vamos con el subsónico el de 40 granos el de 40 granos aquí está y acá tenemos la comparativa este es el último jabón ahí está y obviamente la comparativa y por qué quería que lo vieran así este jabón en la parte de arriba es el de 40 granos fue el primer disparo y el segundo disparo que fue el de 60 granos fue el disparo de abajo obviamente vemos que la cavidad este es el jabón de atrás así estaban los jabones la cavidad es mayor la de 60 granos que la de 40 granos y pues ahora sí que como siempre hay que seguir sumando experiencia en la mira vamos a ver la prueba y aquí está sniper 60 granos ahí está justamente antes de atravesar la pared del quinto jabón se quedó o se frenó aquí está la ojiva tal cual y el de 40 granos si logró apenas y salir con muy poca fuerza ya iba prácticamente perdiendo toda su trayectoria jalada hacia la izquierda entonces subsónicos sobre todo pues se me hizo algo justo la prueba sobre todo porque el 22 tiene menos de mil pies por segundo o sea es subsónico es menos de la velocidad del sonido eso cabe resaltar va a quitar los taponcitos y la otra es que pues obviamente al tener un PCP el PCP de acuerdo al cronógrafo pues anda dando los 950 incluso un poquito más tal vez los mil que hacer si te gustó este video dale like suscríbete en YouTube en Facebook en Instagram yo soy tu amigo Charly Ortiz Chorl Chorl una guía chorl Gracias por ver el video.